... ... ...cuento que acaba de llegar y Pedro Mérida que nos va a ayudar a traducir ya que está colaborando con este festival de cine fantástico de la Costa del Sol Buenas tardes a los dos Muy buenas tardes ¿Me va a ayudar a traducir? Sí, estoy muy feliz para ser aquí pero no hablo español mucho un poquito es perfecto lo que hemos escuchado Bueno, vamos a que nos comente un poquito cómo recibe este premio, porque va a ser uno de los premiados en esta ocasión. ¿Cómo se siente el premio que se presenta en el festival? Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso y honrado de ser traído aquí y de ser presentado este premio en su festival 24, el festival anual. Es muy emocionante. Que se siente muy orgulloso y muy feliz de que en esta 24 edición del festival haya sido su nombre el que haya sonado fuerte para este premio y que al final sea el receptor de este premio de honor del festival de cine fantástico de La Costa del Sol. Como director de cine y tal, vamos a enfocarnos también un poco en lo que está basado este festival, este año, que es asesino en serie. Este año el festival, el tema principal del festival es serial killers. ¿Cómo se siente en esta edición? Bueno, es un poco extraño honrar a los serial killers. Pero, habiendo hecho uno de los películas psicólogos con Norman Bates, Psycho 4, he hecho mi parte de trabajo en el genre de serial killers. Y los monstruos humanos son mucho más oscuros que los monstruos de los fantásticos. Dice que, bueno, que dedicar, honrar la figura de los asesinos en serie es realmente perturbador, pero que él ha tenido su parte de contribución al género, porque hizo la cuarta parte de Psicosis, y que, bueno, de la que está muy orgulloso. Y que, por supuesto, que los asesinos en serie, los seres humanos que quitan la vida de personas son mucho más terribles y dan mucho más miedo que las criaturas fantásticas que hacen lo mismo. ¿Qué género le ha gustado más dirigir? ¿Cuál ha sido su género favorito a la hora de dirigir? ¿Cuál ha sido su género favorito a la hora de dirigir? Yo siempre he amado el género del horror, y por eso he tenido mi suceso, y siempre ha sido mi favorito. No hago género de horror para hacer dinero, hago género de horror porque es mi pasión. Pues que el género que le ha dado, pues la fama, el reconocimiento, ha sido, por supuesto, el género del terror, del horror, y que siempre ha estado ahí, pero no por una cuestión de dinero, no por una cuestión de fama, sino porque es realmente una pasión que le nace desde el fondo. Bueno, la verdad es que estamos aquí en la Costa del Sol. Había visitado antes la Costa del Sol, habías estado antes aquí. ¿Estabas aquí antes? ¿Esta es la primera vez? Nos dice que él ha estado en otros festivales de género, que se hacen, por ejemplo, en Barcelona, en Sitges o en Madrid, pero que nunca ha estado en la Costa del Sol, que esta es su primera vez aquí. Tenemos que venga mucha más, eh, que no sea la primera vez. Y proyectos del futuro, ¿podríamos adelantar que se está trabajando ahora con proyectos? ¿Qué es lo que se está trabajando en los próximos proyectos? Bueno, he trabajado mucho con Stephen King, y tengo una serie de televisión que estoy desarrollando de una de las historias de Stephen King. Tengo una serie que estoy creando con Clive Barker, y algo más de mi propio. Pero, ahora mismo, hay un golpe de escritor y actores, y quién sabe cuánto va a durar. Tengo una posición de contarnos más en detalle cuál es el proyecto que va a salir de inmediato. Y que también tiene un podcast que se llama Postmortem, en el que él, que es un gran relaciones públicas a nivel de gente que se mueve en el género del fantástico, pues, en las entrevistas, con lo cual, pues, ahí ahora mismo está muy activo en este podcast de Postmortem. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver nosotros aquí en España? Que lo podemos ver en Spotify o en Apple, y es un postmortem con Mick Garris. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pues, esperemos que se inspire en la Costa del Sol para hacer algún cine aquí, para hacer alguna película. Estaremos encantados de que vuelva aquí con nosotros. Muchas gracias. They hope you could get inspired by Costa del Sol for a future horror project. I already am. Que, por supuesto. Gracias, gracias. Applehead Team. Cultura sin complejos. Gracias.